¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El posicionamiento de la República Dominicana como destino de turismo de salud y bienestar de preferencia en la región es un gran reto. Y es un reto que tenemos que seguir abordando. ¡Suscríbete al canal! Nos sentimos sumamente complacidos de que nos acompañen en esta noche inaugural del Sexto Congreso Internacional de Turismo, de Salud y Bienestar. Este congreso es posible gracias a varias instituciones. Los organizadores de este evento quieren expresar su profunda gratitud a los patrocinadores, a los media partners y aliados estratégicos que han sido clave, fundamental para hacer posible esta importante actividad. La pandemia puso en evidencia la vulnerabilidad de las personas y quedó claro que sin salud desaparece el turismo. Esta experiencia fortaleció nuestro compromiso para seguir contribuyendo desde la comunicación con iniciativas como esta que promocionen la salud y el bienestar. Recientemente tuvimos una invitación de uno de nuestros conferencistas, el doctor Javier Potes, quien dirige el Consorcio Mexicano de Hospitales. Y nos invitaron para presentar el caso en República Dominicana en el Foro de Turismo Médico en México. Y yo me preguntaba, bueno, un país tan grande, y sin embargo nos invitaron. Y quiero contarles que de todos los resultados y lo que podíamos comentarles de nuestras experiencias, el que más satisfacción nos produce es que hoy podemos decir que República Dominicana cuenta con centros de salud acreditados internacionalmente por diferentes instituciones de gran prestigio. Y podemos atribuir en gran medida que estos resultados se han motivado por el interés que ha generado el turismo de salud en el país. Pero esto tiene una gran noticia. Y es que si bien los turistas que nos visitan para recibir servicios de salud o a causa de alguna circunstancia o evento adverso, se benefician de nuestras excelentes atenciones, quienes realmente somos favorecidos, somos nosotros los dominicanos, estamos avanzando. Sin embargo, y eso es bueno porque aquí lo que hay son gente que toman decisiones, gente que pueden impulsar un mejor país. Para que el turismo de salud sea una realidad sostenible, seguimos requiriendo profesionales y personal técnico capacitado, inversión fuerte en infraestructura y tecnología de punta, estricto cumplimiento de protocolos y estándares locales e internacionales, un destino seguro y bien posicionado, una muy buena infraestructura hotelera que siga creciendo, conectividad aérea y terrestre, digitalización y fuertes sinergias público-privadas, entre otros factores. No cabe duda, hemos evolucionado, pero necesitamos seguir enfocados, continuar mejorando la calidad de nuestros servicios. Y por supuesto, me toca a mí decirlo, se necesita mejorar la comunicación, aquí hay gente que puede llevar estos mensajes, y promoción de este importante nicho en los principales destinos emisores. En este contexto, es un privilegio contar con elementos de gran valor para la promoción de nuestro destino, como es este Congreso Internacional y la Guía Destino de Turismo de Salud y Bienestar de la República Dominicana, que es un privilegio porque somos el único país que tiene este tipo de guía, editada por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud en Latinoamérica, con la coordinación nuestra en AES de Comunicación Estratégica y con el aval de la Medical Tourism Association. documento que esperamos que ustedes nos ayuden, nos apoyen, para que podamos actualizarlo en el 2024 en su cuarta edición. En adición, constantemente enfatizamos la importancia, y es un mensaje que quiero realmente dejar, de que debemos de ser y actuar como una República Dominicana, unida por un mismo propósito. Y en este contexto, y esa es la belleza de este punto de encuentro, es vital la alineación de toda la cadena de valor. Comentaba hace unos minutitos que entró un patrocinador del sector vehículo que es Mercedes, y a mí me encantaba porque yo decía, bueno, como que uno estaba buscando la cadena de valor, definitivamente, es importantísimo. Tenemos que también tener servicios muy buenos VIP. Entonces, me encanta que la gente se esté identificando cada vez más del alcance que tiene, del potencial, y no quiero avanzar nada porque eso no me toca a mí, pero el doctor Cambiazo mañana le tiene grandes noticias al país. Nos sentimos optimistas de que con esfuerzos coordinados locales e internacionales lograremos desarrollar y crecer más nuevos mercados y continuaremos innovando y fortaleciendo el posicionamiento del país, asegurando, sobre todo, una experiencia excepcional para el paciente. Deseamos reconocer, y yo aquí siempre insisto, porque un corazón agradecido, Dios lo bendice. El compromiso y la gran difusión que han realizado los Media Partners para dar a conocer los años. ¿Cómo va el impacto del turismo de salud en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, este sexto Congreso Internacional de Turismo de Salud se ha convertido en el principal evento en Centroamérica y el Caribe de este nicho de mercado. República Dominicana, según el Medical Tourism Index, es el país número uno del Caribe en turismo médico, número dos de Latinoamérica y número diecinueve del mundo. Vamos a estar presentando mañana el segundo estudio de turismo de salud y bienestar de República Dominicana, donde dimensionaremos la cantidad de turistas de salud que nos visitan, la derrama económica de este importante sector, y también vamos a estar presentando nuevos proyectos que ascienden de un valor de los dieciocho mil millones de pesos. Como ejemplo, ¿cuál es quizá el beneficio mayor que ustedes puedan tener? ¿Cuál es el tema del turismo de salud que es el más beneficioso que puedan buscar esas personas que vienen a la República Dominicana? ¿Ustedes ofrecen alguna promoción, algún beneficio a esas personas que vienen a la República Dominicana? Bueno, hay múltiples beneficios. En primer lugar, tenemos una posición estratégica en cuanto a geografía envidiable. Estamos cerca de los principales mercados emisores, como son el norteamericano, las islas del Caribe, una buena relación de calidad-precio, centros de salud que comienzan a acreditarse internacionalmente, la guía de turismo de salud que sirve para orientar al turista de salud sobre cuáles centros, sobre todas las facilidades que tenemos en términos técnicos y logísticas para brindar este tipo de servicios, y de igual forma también la amplia experiencia que tenemos como industria turística, habiendo mostrado nuestra resiliencia durante la pandemia, siendo reconocidos por la Organización Mundial del Turismo como el principal destino que se recuperó en la pandemia, y eso es debido a la unión entre el sector salud y turismo. Logramos vacunar la mayor cantidad de las personas en nuestro sector turístico, hicimos también un programa como Turismo Seguro, colocándole pólizas de seguro de viajeros a todos los turistas que nos visitaban, de igual forma tuvimos una muy baja tasa de letalidad, y todos esos factores contribuyeron a que pudiéramos recuperar nuestra industria turística, que es la principal motor de la economía del país, pero al mismo tiempo también fortalecer nuestro sector salud. Ahora vamos a una pausa comercial, y al regreso miren los que les traigo, la nueva intérprete del género merengue, Didi Hernández, con quien compartimos al presentar sus credenciales en Art Rock Café Santo Domingo, así que no se lo pierda después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.